Nuevo, 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 nuevo Oye, Mejito Díselo Yo, 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 ¿qué quieres? Yo, 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 no sé Ey, ¿pa' qué me vienes a escribir? Dime tú qué quieres, dime Si ya tienes otro por ahí Déjame mi vida, ay, feliz ¡Oh, que se te aguea! Dice Ahora dice que ella sin su amor Lo olvida y ella sabe que es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella anda diciendo que me olvido Pero ella sabe que no Ahora tiene un noviecito Y el pobo se la pide Le pide unos mensajitos Que la amiga más y alto Que la traguita de ella soy Para quienes diciendo que no Oiga Compadre Pro, hijo, ey Aquí llegaron Mayo, sírvelo, Mayo, sírvelo Ahora dice que yo soy su amor Se arrepiente de lo que me hizo ¡Oh, que se pega, que se pega! Y anda diciendo que me olvido Pero ella sabe que no Para tiene un noviecito Y el pobo se la pide Le pide unos mensajitos Donde ella me lo admitió Y que la traga de ella soy yo ¡Ojo, no jodas! ¡Ojo, no jodas! Eso es mentira Que las muchachas olvidan A su vez, Mayo, para que sepan Eso es mentira, Mayo ¡Eso es mentira, Mayo! ¡Eso es mentira, Mayo! Monta foto, lo que sea Que todavía llama Uno por lo que yo llama Vamos, Mayo ¡Eso es mentira, Mayo! ¡Eso es mentira, Mayo! Ahora dice que yo soy su amor Anoche ella a mí me llamó Todo respeto al bobo, bobo ¡Eso es mentira, Mayo, no jodas! ¡Eso es mentira, Mayo, no jodas! ¡Ojo, no jodas! ¡Eso es mentira, Mayo, no jodas! Yo estoy diciendo que me olvido Pero ellos saben que no Para tiene un noviecito Y el pobo se la pide Le pide unos mensajitos Donde me yo me lo admito Que la traga de ya soy yo Oiga, eso es mentira Que ella lo va a olvidar Eso es mentira Huevi perro La noche a mí me llamó Juego con Sanplita La buena la es de la sierrita Dice Y yo ando diciendo que me olvido Pero ve esa beguero Ana tiene un noviecito Y el bobo Huevi a mi Angie La buena mamá La buena, la buena Huevi a Pedro Padilla La gente se va a alargar Huevi a San Juan Y yo ando diciendo que me olvido Pero ve esa beguero Para ti es de un noviecito Y el bobo se la pido Le pido unos mensajitos Donde ella me lo admito Y que la traga de ya soy yo Y que la traga de ya soy yo Que le gusta el moralito Y que no aguanto más Y que es de un noviecito Y que es de un noviecito La morena Vuelta con la morena Dice Paren, 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 pola